un mensaje a la conciencia un momento de reflexión en la vida diaria escúchelo hoy en la voz de carlos rey george smith de vancouver canadá joven de 19 años con un cuerpo atlético y una mirada inteligente saltó de la cama corrió al baño y se metió bajo la ducha se jabonó y se enjuagó a conciencia salió de la ducha y se lavó las manos escrupulosamente poniendo atención especial a las uñas luego durante el día repitió la misma operación decenas de veces padecía de trastorno obsesivo compulsivo veía microbios por todos lados se lavaba las manos hasta 100 veces en un solo día en un momento de negra depresión se puso un rifle calibre 22 en la boca y disparó pero no murió en vez de eso el disparo lo curó del trastorno es la primera vez en mi vida dijo el doctor leslie solión que observo que alguien se sane de una neurosis disparándose un tiro a la cabeza he aquí el caso extraño de un joven que había sucumbido a la neurosis de la contaminación se imaginaba microbios en todas partes lo habían despedido del trabajo y no podía seguir estudiando hasta que un día intentó suicidarse se puso en la boca el cañón de un rifle y disparó la bala hizo que volar aquella parte de su cerebro en la que estaba asentada su neurosis de modo que se operó a sí mismo y con una bala no es una terapia que se le debe recomendar a nadie comentó el doctor solión los que pretenden solucionar los problemas de su vida con una bala de plomo o con una dosis de cianuro el doctor solión tenía razón la cura no está en las balas ni en los venenos como tampoco en el alcohol ni en las drogas no está en nada que podamos hacer nosotros mismos ya sea deliberada o fortuitamente lo que muchos como george smith no saben es que además de acudir a profesionales como el doctor solión hay una manera segura de librarnos de trastornos neurosis fobias complejos y demás psicopatías y males del alma cualquiera que sea nuestra condición en esta vida podemos acudir al psiquiatra divino para que nos recete el tratamiento adecuado dios nuestro creador es el diseñador de nuestro complejo sistema nervioso y él sabe exactamente cómo arreglarlo cuando se descompone mediante su poder divino que opera impulsado por su amor bendito dios tiene el remedio necesario para curarnos de todo mal que jamás pudiera azotarnos pero conste que todos incluso los más neuróticos podemos entrar en su consultorio con toda confianza para recibir su ayuda y él sabe lo mucho que la necesitamos por eso dijo no son los sanos los que necesitan médicos sino los enfermos no esperemos un día más acudamos hoy mismo a nuestro médico divino él es el único que puede sanar las heridas del alma si desea este mensaje por escrito puede escribirnos a la asociación hermano pablo box 100 costa mesa california 9 26 28 y pedirnoslo según la fecha de hoy o puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia punto net e imprimirlo usted mismo